¿Qué es el teatro? Yo he visto gente reírse de cosas que a lo mejor cuando las ha vivido no se han reído pero al vivirlas de esta forma distanciada entonces requiere de otra mística y uno comienza a analizar cosas de uno mismo uno se enfrenta a esta puesta en escena con sus cargas, con sus miedos, con sus seguridades, con sus fortalezas y sale de alguna forma tocado El teatro es un juego Como dramaturgo lo que yo hago es establecer las reglas de un juego Cuando llega el público lo que ellos hacen es ver un espejo, encontrarse con un espejo y donde ellos saben que son parte de un juego que las personas que están frente a ellos son actores, que están interpretando papeles pero este juego nos permite ver aspectos de la sociedad aspectos de nuestros sueños, de nuestra imaginación de nuestro pensamiento, pero también de nuestra irracionalidad en ese espejo y en ese microcosmos que es el escenario Yo creo que realmente la verdadera transformación de una sociedad se da cuando logramos poner la cultura al alcance de todos A través del arte se pueden comunicar emociones El arte sirve de catarsis para muchos Se ha demostrado en nuestro país que muchos jóvenes que han tenido acceso al arte se han desvinculado de actividades que son dañinas para ellos Así que imagínense cómo sería un país cuando todos tuvieran acceso a alguna de las ramas del arte El teatro Luis Poma ha hecho posible el que yo haga teatro profesional Así que imagínense ustedes cómo sería mi vida si no existía el teatro Luis Poma